No me suena, no me suena Ah bueno, vale El chel seguro Eso no estaba en el live feed ¿Por qué voy tan lento? No camino normal, eh Creo que se me ha roto No camino normal Blanco Quiero camino bien Joder Ese estaba blanco Ajo que me iba a suicidar, eh Menos mal Menos mal Rápido Eh, sí Sí Así me va bien ahora Conocimiento del medio Lo que tenía yo Es que lo haría Joder Mis cosas No me lo puedo creer Acá cae un tío Me van a matar ahora Uy, qué pesado Ay, sí, me sigue petado Pues sí Tiene petado, eh Sí, es un Murmundo, petado Oco, puedo correr El último ataque El último ataque Tengo una persona aquí Tengo una persona aquí Es que no, mira, esta blanco eh, yo soy muy, muy petado, no me va, no me va A ver si se me despeta, si se me despeta, ganamos era Tengo un tío aquí Es el mismo tío, me ha tocado Te salí 60, es el blanco Mira, se ha curado Mira, 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 mira Me ha dado la escopeta ¿Qué? Me ha dado la escopeta Va a llevar 100% de la escopeta Eh, 90 Es que no puedo, hace, no puedo subir, si voy 30, se va a tirar yo creo A ver, si se tira Yo creo que voy a reiniciar el Fortnite eh Seguro Se caigo encima, vale Un rique Que si, si, si Si pudiese moverme bien, yo creo que lo violaría, si, si, si No está, ¿estás ahí todavía? Pateo ¿Vienes? Ahí, está construyendo para arriba por la cara Pateo Vamos, pues voy corriendo todo el rato ya. Y ocho. Blanco. Que no tienes demasiada grita. Te va a tirar guarda. Eh, me acabo de disparar de tomar viento. Me acabo de disparar con un sniper. Con Diego sniper. ¡Jalud! ¡Chata! Viene ahí. ¿Estás aquí? Y es como... Dios mío. Ese es mi amor, eh. Tráemelo. Bueno, no. Lo voy a buscar, lo voy a buscar ahora. Casi. ¿Estás aquí? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer un pase ¡Qué bien, eh! ¡Suscríbete! 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 ¿Fuerto? ¡Rámatelo, remátelo! ¡Hugo Prime otra vez! ¡Yo estoy caminando todo el rato! ¡Ah! No puedo no mirar ¡Hugo Prime arriba! ¡Hugo Prime! ¡Eh! Entra que me han tomado el rato ¡Estoy viendo para la curanza! ¡Hugo Prime! ¡Hugo Prime! ¡Hugo Prime! ¡Escapa! ¡Esto hay uno! ¡Mata, remata! El otro lo ha tocado, eh. Se queda esta. Me rebe, me rebe. Se vuelvo el loot lentamente, Ricky. Tiene mini. Aquí. Uy, huy, huy, huy. Poco que me vaya, no. Yo me curro y me voy. Ven, toma, toma botita. ¿Dónde está el tonto que te estáis parando? Tengo aquí otro tonto. Joder. ¿El tío? ¿Es ahí? Toma botita si quieres. No, no tiene. Eh, por aquí hay algo. Voy a poner el loot, el loot de este. Yo, lo que llevaba, eh. ¿Qué quieres? Vale. Ahí está enfrente. Cuidado a nadie. Sí. No ha salido abajo. Vale, coge la escopeta. Va a estar chica al medio. Ya va. Venga, 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 venga. Venga donde me la cubaría. Otra aquí, en el serio. ¿Dónde estoy yo? Estoy caminando Enrique Buah Enrique me acaban de meter unos tianos Hijo de puta me ha dejado abajo con los dos Y no puedo correr No me puedes derrotar Solo quedan esos y otros Ven aquí, ven aquí Aquí en zona Ajo, ya me vienen Aaaaah Un saludo Un saludo Un saludo